Y turno para hablar de Balonmano, concretamente de la fase final del Campeonato Juvenil de la Región de Murcia que se va a disputar durante este fin de semana en el pabellón de San José, viernes, sábado y domingo. Tenemos para hablar de este evento al director de la sección de Balonmano de la Asociación Deportiva de Leocroca, Juan Francisco Romera, más conocido como Norris. Juan Francisco, buenas tardes, hombre. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo hemos comentado, fase final del Campeonato Juvenil de la Región de Murcia, es decir, lo mejorcito, lo más granado, ¿no? Sí, los cuatro primeros del Campeonato. Ahora se jugarán bien en ver quién va a jugar el Campeonato de España, ¿no? Tenemos a la Asociación Deportiva Leocroca. ¿Qué cuatro equipos van a estar este fin de semana diputando partidos? Pues mira, los cuatro equipos van a ser Murcia, Leocroca, Marista de Cartagena y Jumilla. ¿Y van a ser como en fase de grupo, semifinales y final? Sí, se empezará como en fase de grupo y va a puntos, ¿no? Llevan, depende del orden clasificatorio, un punto o dos puntos, cero puntos, depende del orden de clasificación que hayan quedado en liga. Y luego después, pues bueno, ya pues a partidos y luego se suman puntos y el campeón será quien se vaya a jugar el Campeonato de España. ¿Qué posibilidades tienen los chicos de Leocroca? ¿Llegan con opciones? Sí, yo creo que sí, llegan con más detenciones, ¿no? Han hecho una campaña bastante buena, una muy buena temporada, diría yo. Bueno, y ahora pues queda reintentar refrendarla. El tema de pedir un poco el sector para hacerlo aquí. Bueno, pues siempre pensamos que quien juega en casa pues tiene un poco más de posibilidades de intentar quedarse campeón, ¿no? Bueno, pues bueno, por la presión del público, al cual pues bueno, pues me gustaría invitar desde aquí para que asista masivamente, para echar una mano a los chavales. Entonces, bueno, siempre dicen que el equipo de casa pues lleva un poco más de ventaja. Por eso, intentar pedir aquí la fase de efectiva. Y una hornada de jóvenes chavales que están demostrando que tienen un alto nivel, ¿no? En el mundo del balonmano siempre, la verdad es que la sección de balonmano pues ha podido alardear de buena cantera. Y este caso pues también lo podemos hacer con este juvenil. Sí, efectivamente. El equipo juvenil, como ya decía antes, pues está muy bien. Las bases se han trabajado este año muy bien. Estamos también clasificados para la fase de sector del guimbo infantil, que también lo hemos pedido para celebrarlo en Lorca. Entonces, pues bueno, pues en principio con ganas de que llegue y de que se haga ya. Y que, bueno, con ganas de ver la respuesta de los chavales que yo creo que con el trabajo tan bueno que han hecho durante la temporada se merecen estar en una muy buena posición en esta fase de sector. Es como infantil. La entrada será gratuita esta tarde desde las seis en el pabellón de San José, mañana sábado también desde las seis y el domingo a las diez de la mañana que me imagino que serán ya finales, ¿no? Sí, efectivamente. En principio esta tarde jugamos contra Jumilla, el sábado se juega contra, creo que es Cartagena. Y la supuesta final que va a ser entre que nos vamos a jugar, por lo que entendemos, que nos vamos a jugar quien se vaya al campeonato de España, va a ser el domingo entre Murcia y nosotros, ¿no? Que son primer y segundo clasificados. Entonces, pues yo creo que el partido clave lo vamos a tener el domingo. Aunque, bueno, esperemos que en Murcia tenga un pinchazo hoy o mañana y nosotros ganemos todo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te iba a comentar, Juanfra? Y luego también, aparte de quintas jornadas de tecnificación de balonmano, siempre aprovecháis tanto el parón de Navidad como el de Semana Santa, pues para esas jornadas de tecnificación que se van a impartir del 31 de marzo al 1 de abril, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues este año, siguiendo un poco con la pauta que ya creo que llevamos, creo que son cuatro años con este, bueno, pues lo que intentamos es que el balonmano se oiga en Lorca por lo máximo posible. Siempre trabajamos, siempre todo para chavales, con jornadas de tecnificación, pues bueno, de gente que sea bastante relevante dentro del mundo del balonmano, ¿no? Este año tenemos dos personas que van a venir, una es el segundo entrenador del Portland San Antonio, o sea, qué decir del Portland San Antonio, es un equipo de mucha solera, y la segunda persona que va a venir es un miembro de la Federación Española de Balonmano, es catalán, es el presidente de un equipo de Granoller, y bueno, en principio, pues bueno, a que trabajen con los chavales, pero siempre que lo que hagan sea aprender, ¿no? Aprender siempre de personas que saben bastante más que nosotros, y claro, ¿y por qué no? Y entre nosotros también tenemos que aprender el trabajo y la metodología de estas personas que intentamos traer, ¿no? Pues para nosotros también, pues bueno, ir cogiendo un gradito de arena aquí, otro gradito de arena allí, e ir aprendiendo, básicamente, ir aprendiendo e intentar mejorar cada año un poquito más, hasta intentar llegar a, pues bueno, a una meta que sea tener una muy buena cantera referente a la región de Murcia. Trabajando para la cantera, como bien dices, Juanfra, esa fase final del Campeonato Juvenil de la región de Murcia, que se va a disputar este fin de semana, esas jornadas de tecnificación, todo ello pensando en la cantera, para el primer equipo, y quería cerrar esta entrevista con ese tema, precisamente. ¿Cómo va el primer equipo? ¿Cómo estamos en Liga? Bueno, pues hemos terminado, ha sido una campaña bastante complicada por el tema de las lesiones que hemos tenido bastante, había jugadores, pues como yo, por ejemplo, que me tuve que retirar en el mes de octubre debido a un accidente de tráfico, Mario también ha jugado un partido solo porque también estaba bastante fastidiado con temas de columna, y luego, bueno, hemos tenido bastantes lesiones durante la temporada, ¿no? Pero bueno, no hemos estado donde posiblemente hubiésemos querido en la temporada, en la clasificación, pero bueno, se ha trabajado bien, con ganas, que es lo importante, y con ilusión, ¿no? Date cuenta que ahora, para el año que viene, el equipo que va a haber va a ser un equipo muy joven, con una media, pues yo entiendo que va a ser de 22, 23 años, de media, ¿no? O sea que yo creo que en un futuro no muy lejano, cuando suba el equipo juvenil, volveremos, intentaremos volver un poco donde creo que nos merecemos estar, intentar estar arriba. Los jóvenes apretando y buscando el hueco en ese equipo de balomano de la Asociación Deportiva Helio Croca. Juanfra Romera, que muchas gracias por estar con nosotros en Copelorca, y que estaremos pendientes de ese campeonato juvenil de la región de Murcia este fin de semana. Un saludo, hombre. Muy bien, muchas gracias a vosotros.